Comencemos con el que le llaman Callejón de los Sapos. Se ubica en el corazón del Centro Histórico de Puebla, entre la calle 5 y el 7 Oriente. Es un lugar lleno de arte, de color y de tradición. Mira nomás qué casas tan lindas. Imagínate vivir ahí, qué maravilla. Bueno, seguramente te preguntas, bueno, ¿y por qué de los sapos o qué onda? De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el origen de su nombre se remonta a la época colonial, cuando por las fuertes lluvias se desbordaba el río San Francisco y del agua salía una gran cantidad, correcto, de sapos. La arquitectura de sus viejas casonas virreinales con fachadas y balcones coloridos son el escenario que enmarca a un bazar de antigüedades donde vas a encontrar pequeños tesoros de todo tipo. Viernes y sábados por la noche, ahí están, en el callejón, y se presentan grupos de música en vivo. Cuando vayas a Puebla, mira nada más que toma nocturna, ¿eh? Cuando vayas a Puebla, visita el callejón de los sapos. En la calle de los dulces hay más de 40 locales dedicados a los dulces. También conocida como la calle Santa Clara, porque en el siglo XVII se encontraba ahí el convento de las monjas clarizas. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Puebla, ellas fueron las creadoras de los dulces regionales, que ahora puedes ver. Qué maravilla, ¿verdad? Encontrarás dulces típicos como cocadas, borrachitos, casnates, muéganos, muchos más. Si visitas la ciudad de Puebla, la calle de dulces es una parada obligada. El Barrio del Artista, otro lugar emblemático del centro histórico de la ciudad de Puebla, envuelve a visitantes igual locales y extranjeros, con sus pequeñas galerías que albergan pinturas con retratos de paisajes, de bodegones y más. Por cierto, en 1940, los hermanos José y Ángel Márquez Figueroa, maestros de la antigua Academia de Bellas Artes, impartieron su clase de pintura de plano al aire libre. Horas después, el maestro José Márquez dijo a sus alumnos, jóvenes, ustedes ya son pintores. No les gustaría tener un lugar para agruparse, desarrollarse y con el tiempo, llegar a ser un núcleo de artistas que representan a nuestra ciudad. Pues obviamente dijeron, claro que sí, pero ¿dónde está ese lugar? Aquí. Aquí frente a ustedes, les dijo su maestro. Enseguida, investigó cuáles eran los requisitos necesarios para establecerlos. El maestro se entrevistó con el gobernador del estado, quien en ese entonces era Gonzalo Bautista Castillo, a quien le pareció una gran idea. Y desde entonces es que el presidente municipal, Juan Manuel Treviño, donó la propiedad y se convirtió entonces en este espacio, disponible para todo artista. Fue necesaria la creación oficial de un grupo, eso sí, y el 8 de abril de 1940 se inauguró la Unión de Artes Plásticas. El tiempo y el empeño de las autoridades y la constancia de la agrupación cambió el aspecto de la zona para restaurar su imagen, custodiada por bellos patios típicos de la época colonial, la Casa del Alfeñique y el Joyel Barroco, que constituye, por cierto, el Templo de San Francisco. El barrio del artista es un lugar de inspiración para músicos, poetas, que han podido expresarse a través de diferentes épocas y siempre en libertad.